Estamos abriendo la fragancia de Pantheon Roma. Ah, estaba esperando con ansias, pero solo la vamos a abrir. Ay, qué bonita. Qué guau. Miren, qué bonita. Guau. White and clear. Golden. Guau, estuvo de rico. Ay, has sabor. Pensé que iba a ser como un más triple fruit. Ay, esto es de battle de vivo. Qué rico. Bien fruity. Típico de Pantheon Roma. Huele delicioso. Huele delicioso. Guau, qué dulce. No me acuerdo de las muertes. Bien frutado. Ese tiene uva. Ay, qué rico. Eso es todo.